¡Pam! ¡Pam! ¡Ah! ¡Mirá! Casi me elijo la... La Dakar ¡Ah! ¡Me pueden esperar! ¡¿Qué haces?! ¡Tarado! ¿Me pueden esperar, por favor? ¿Estás viendo un video? ¡Esperen! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esto es cuando estamos grabando y estamos jugando! ¡Se juega! ¿Ver video o después de la serie? Bueno, dale, dale. ¿Solo porque no? ¿Porque vos primero dejo? ¡No! ¡No! ¡Me da como frené! ¡Y me tiras! ¡Fue el Leo! ¡No! ¡Esperen vos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Esperemoslo! 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 ¡Hijo de puta! ¡Mira el Leo! ¡No! ¡Aca! ¡Aca! ¡En esta rata! ¡Aca! ¡Esperalo! ¡Ah! ¡No! ¡Vos! ¡Qué rata! ¡No para! ¡No frena! Vos adelante ¡No! ¡No es algo así! ¡Es el karma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira ahora! ¡Eso es el karma! ¡ Corey! ¡El Blessed... ¡Que arcox... ¡Ah, no! La sola de esta carrera la vi. No me gustó para nada. ¡Carajo! Te frena esto. ¿Por qué tengo el casco rosado? Evidentemente la carrera no es lo mía. ¡No abran mi puré ya tampoco! ¡Casi se va! ¿Qué crees? ¿Cuántas vueltas lo puse? Dos. Dos. ¿Tenemos que pasar por acá? ¿En serio? ¿Puedes dar la vuelta, creo? Sí. ¡Pero! Me puso para abajo. Me puso para abajo. ¡Espera! ¡Espera! No sé que tienen que entrar por el cosito de ese vino de naranja. Pa, los tubos con la moto es un asco, eh. No, la mía, pa. No, no, dije que fuese difícil. Dije que es un asco. No, 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 mira lo que hice para hacer Willy. ¡No! ¡No! ¡Mira lo que hice para hacer Willy! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Echa la culpa a Willy! ¡Ay! ¡Pensé que pasaba por el otro lado! ¡Echa la culpa a Willy! ¡Jajaja! ¡Willy re! ¡Willy re! ¿Por qué me hace? ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Ahhh! ¡Willy re! ¡Willy re! ¡Willy re! ¡Ay! ¡Mira que demás se ve el yate acá! ¿Se ve el yate? ¡Si! ¡Mira! ¡Ay! ¡No, espera! ¡No! ¡Ahí! ¡Dónde? ¡Ahí! ¡No lo ve! ¡La rueda! ¿Viste la rueda que acabaste de pasar? ¡La rueda esta grande! ¡Mirá para la izquierda! ¡Está el yate! ¡No lo! ¡No lo ve, boludo! ¿No ves el yate? ¡Yo no sé si es el mío! ¡Ey! ¡Cómo entonces! ¡Uy! ¡Cuánto rufo de mierda ese! ¿Alguien puede matar a los perros? ¡Jajaja! ¡No me siguió de largo! ¡Ay! ¡Casi no estaba! Yo creo que te vi un lasgador que yo voy primero ¡Qué yate, boludo! ¡Para, para! ¿Cómo vas a ir primero? ¡Pero! ¡Ah, sí! ¡Ah, era Leito entonces que se cayó! ¡Sí, se cayó! ¡Ah! ¡No! ¡Mirá como me rebotó! ¡Qué maldito! ¡Qué yate! ¡No! ¡No! ¡Acá de este lado no lo ves! ¡Qué bueno, con razón! ¡No! ¡Pero cuando pasamos ahí se veía! ¡Vos lo ves, Nafe! ¡Pensame ver esto! ¡No, aguantá! ¡Me siento chocando la pared! ¡Esperame! ¡Me siento chocando la pared el otro! ¡Mirá! ¡La punta esa! ¡Se tiene que ver! ¡No! ¡No veo nada yo! ¡Mirá mirá! ¡Mirá para la izquierda! ¡Mirá para la izquierda ahí! ¡Mi izquierda o la tuya! ¡De la misma, parado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca! ¡Ahí! ¡Antes de agarrar el túnel, agarrarlo más arriba! ¡Y vas a ver! ¡Mentira! ¡Era para pasarte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo todo esto grabado! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Igual lo pillas, mira! ¡Lo pillo! ¡Me lo como bien! ¡No, no! ¿Qué vas a comer? Igual yo sabía porque quería mirar porque yo cuando estábamos jugando en la partida vi que tú ya tirabas para acá. Después se quería mirar. ¡No, no, 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 no! ¡La tiré abajo! ¡Casi me hago mierda! ¡Ah, porque me estás agarrando todo el reufo! ¡Perro! Las turbas son de mierda el reufo. ¡Se cae! ¡Ah! ¡Pese que te caías! ¡No! ¡Pese que se caía! ¿Qué hiciste? Te tiré la moto para el costado. A ver si te caía. Aunque todavía tenía oportunidad de ganarme. No sé. Es bueno lo que hiciste. No, no. Se me va la moto. ¡Ay! ¡Se me fue una hora! ¡Se me va a morir! ¡Ja, ja! Pero... ¡Por lo menos te distraje con el chat! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No!